Hasta Cristo Rey acudimos donde los familiares de un hombre aseguran que está preso injustificadamente. Viviana González conversó con ellos. Él se sacó un dinerito y lo fue a cobrar, y saliendo a la banca, a más de menos de 100 metros donde vivimos, ellos venían por la caña, ellos saben lo que buscan, y se encontraron con él, que mariconcita que se la amarra y de echarlo menudito cuando conchan el motor, y agarran la maricona, vacía. Que creíamos que ya esa práctica había quedado en el pasado, sin embargo, hoy día todavía la Dirección Nacional de Control de Drogas está dañando jóvenes serios, trabajadores y honestos. Esta vez le tocó a nuestro combajiano Roberto Cordero Sánchez, al cual se le puso más de 279 porciones de cocaína y unas cuantas porciones de marihuana. Al momento de que él salía de cobrar uno número que se había sacado en una lotería. Yo soy profesor, fui profesor del mello, conozco al mello y conozco a toda su familia, y por eso estoy aquí, dando la cara por el mello, y por eso también está parte de la comunidad, dando la cara por el mello. María, ¿hace aproximadamente qué tiempo está detenido su familia? Hace aproximadamente ya 10 días ya. 10 días, ¿y más o menos a qué hora ocurrió ello? A las 10 y media de la mañana. ¿Y cómo se dieron cuenta? Nos dimos cuenta cuando yo regresaba de la escuela, de buscar una nota, me dijeron, se llevaron a tu hermano. A ellos pusieron a mi hermano como distribuidor de droga en el galiche. Mi hermano nunca ha caído preso, una hoja intachable. ¿Dónde trabajan? Mi hermano trabajaba en un puesto de empanada y por la pandemia lo suspendieron. Entonces lo que hizo fue que tiene un motor y se dedicó a concha y hace delivery en comida rápida y cosas así. Y lleva a personas a la plaza de la salud, que es eso, eso es lo que él hace. Mi hermano a las 9 de la noche está acostado durmiendo. Y eso descarado porque la dirección tiene un elogán que dice, no a la droga, pero yo te ponen droga. No, nosotros no lo movimos. ¿Dónde se encuentra él? Está en el Batey, bienvenido, para allá en una corrección al quicierro nuevo, al nuevo modelo. Familiares de Roberto Cordero Sánchez, de 38 años, exigen a las autoridades remisión del caso, ya que consideran es inocente. Que pongan cárter en el asunto, que revisen a su dirección, que saquen a esos delincuentes vestidos de uniformado, de ahí, que le están haciendo daño a la juventud seria. ¡Gracias!